Bien. Iniciamos nuestra sesión 3 del curso de computación con el título tareas. Cuando tú ingresas a tu plataforma, ya hemos visto cómo ingresar al aula virtual. En el aula virtual yo puedo encontrar todos mis cursos que estoy llevando de mi sección, de mi grado. Por ejemplo, si ingresamos al curso de comunicación, en la parte inferior del título encontramos el botón o la opción o el ítem tarea. Si yo doy clic en este ítem tarea, más abajo me aparecerá el título de la sesión que yo quiero realizar la tarea. Por ejemplo, si yo quiero realizar la tarea de la sesión 3 de computación, voy al curso de computación, busco el ítem o la opción tarea y busco aquí, tiene que decir sesión 3, tarea, primer bimestre. Sesión 3, el título del tema, tarea o tareas y primer bimestre. Y acá al lado derecho voy a encontrar donde dice tipo, que es un archivo. Entonces, si yo quiero ingresar a ese archivo, le doy clic en el título de la tarea. Si nosotros le damos clic al título de la tarea, me van a aparecer estas opciones. ¿Qué opciones me va a aparecer? Me va a aparecer el título de la sesión, sesión 1, el título de la sesión, el título de la tarea y el bimestre. Y acá abajo me va a aparecer la fecha y la hora de entrega como máximo en la tarea. Por ejemplo, si yo ya terminamos la clase de computación, automáticamente la plataforma te va a aparecer la tarea y la fecha y hora máxima de entrega va a ser el próximo viernes hasta la sesión y la tarde. Y ahí va a aparecer la fecha y la hora de entrega de tu tarea como máximo. Sí, tú puedes entregar mañana, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el mismo viernes, pero hasta las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Más abajo encontramos unas letras que están resaltadas de color azul. Acá está el archivo de tu tarea, de esta sesión. ¿Qué debes hacer para descargarlo? Hacerle clic. Si tú le haces clic a este archivo, automáticamente en tu computadora, celular, tablet, cualquier dispositivo, va a empezar a descargar de esta manera. El archivo se va a descargar. Claro, si es un celular, automáticamente lo vas a poder ver en la pestaña de tu celular. Si es computadora, lo vas a ver así. En la parte inferior izquierda empieza a descargar tu tarea. Así, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá ya tengo descargado mi tarea de esa sesión. Ahora, lo quiero previsualizar. Le doy clic. Si yo le doy clic automáticamente, si yo le doy clic a esta tarea, me va a previsualizar la tarea. ¿Ya? Y yo voy a poder descargar la tarea. ¿Ya? ¿Cómo lo descargo? Cuando tú vas a ver la tarea, en la parte de arriba va a haber una flechita hacia abajo. Esa flechita te indica que vas a descargar la tarea. Pero si ya está descargada, como en este caso, ya solamente le das clic en el botón que está acá en la flechita. En esta flechita le das clic y le pones mostrar carpeta, ¿no? Y te va a mostrar la carpeta donde está guardada tu tarea descargada. Ahora, ya descargué la tarea. Lo realizo en mi celular, en mi cable, en mi computadora. Claro, profesor, lo voy a imprimir para desarrollar. También es válido. Lo imprimes, lo desarrollas, le tomas foto y ahora quieres subir, enviar tu tarea. En este caso, para los chicos de modalidad virtual. ¿Cómo, profesor, envío la tarea? Nuevamente, te vas al curso en tu aula virtual, te vas a la opción tareas, escoge la tarea que quieres enviar, busca sesión 3, tal, tal, tal. Y cuando ingresas a la sesión o a la tarea, en la parte inferior vas a encontrar este botón que dice seleccionar archivo. Claro, ya tú has subido o has guardado tu tarea por foto, por archivo, por donde tú quieras. Acá en esta opción, tú vas a darle clic en donde dice seleccionar archivo. Cuando le das clic, te va a aparecer una ventanita, ¿no? Que es la ruta donde tú vas a hacer clic y buscar tu archivo, ya sea foto, en PDF o en Word, ¿no? Entonces, tú le das seleccionar, buscas tu archivo, le das subir, y cuando le das subir, automáticamente al profesor le aparece así, ¿no? Primero, aquí te va a aparecer así. Éxito, has entregado esta tarea correctamente. Listo. Y al profesor le va a aparecer así, ¿no? Estado, enviada para revisión, nota, esperando calificación. Entonces, el profesor revisa tu tarea y después tú la vas a ver así, ¿no? Nota 18, comentario al profesor, felicidades, muy buen trabajo. Entonces, de esa manera, tú envías la tarea de cualquier curso de tu plataforma, ¿ya? Entonces, de esa manera, tú envías la tarea, ¿ya? Bien, esa es la explicación rápida y sencilla de esta parte de la sesión.